¿Sabes lo que esto significa, honey? ¡Lo significa que puedes hacer lo que pongas en tu mente, Dory! Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Álvaro, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las copias de Pixar y DreamWorks. Isabel y yo pensé lo mismo sobre ti. ¿Isabel? Hola, madre. Para esta lista veremos las veces en que las películas de estas compañías fueron seguidas por películas con premisas similares de otras compañías. Mientras que algunas elecciones eran malas o copias directas, también consideraremos historias casualmente similares que resultaron ser auténticas joyas sin cortes. ¿Qué películas de Pixar y DreamWorks crees que eran prácticamente iguales? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Número 10. Madagascar y The Wild. La película Madagascar, The DreamWorks, es muy apreciada por el peculiar conjunto de animales de zoológico que son transportados accidentalmente a las tierras salvajes de África. La fórmula de la película llena de música y comedia de humor funciona para ofrecer un entretenimiento familiar. Parece que Disney Pictures quería un Madagascar propio, ya que produjo una película con una premisa casi idéntica. The Wild presenta animales perdidos enviados a África tratando de regresar a Nueva York. Como Alex de Madagascar, la película de Disney tiene un personaje central de león rodeado de extravagantes amigos animales. A diferencia de Madagascar, The Wild recibió críticas en su mayoría negativas que la tacharon de ser un refrito. Es difícil discutir esta crítica cuando hay tan poca imaginación creativa en esta. Número 9. Cars y Cargo. Hay que reconocer que Cars no es precisamente la película más querida de la filmografía de Pixar, pero incluso los críticos no pueden negar que fue original en su momento y que tenía un mensaje serio. Cuando el engreído piloto de carreras Rayo McQueen se hace amigo de los habitantes de un pueblo degradado, aprende a ser humilde y cariñoso. Por otro lado, Cargo trata de un coche parlante que intenta rescatar a su padre de convertirse en chatarra. Aunque la película mal llamada tiene unos valores de producción inferiores y un argumento diferente al de la película de Pixar, sigue imitando los diseños de los personajes y las personalidades. El póster de la película Cargo también es descaradamente similar al de Cars. Los perezosos aspectos de diseño de esta película de imitación le aseguraron que no tuviera ninguna posibilidad de alcanzar la historia de Pixar. Número 8. Lo que el agua se llevó y Ratatouille Sorprendentemente, lo que el agua se llevó y Ratatouille contienen temas similares. Ambas tratan de protagonistas roedores improbables que abrazan su verdadero yo a pesar de lo que todos los demás piensan de ellos. En la película de Pixar, Remy sale del mundo subterráneo de las ratas para perseguir sus sueños de ser un chef serio. En cambio, en la película de Dreamworks, un ratón privilegiado es arrojado a las alcantarillas para vivir una nueva aventura. Todavía es imposible averiguar si una compañía copió a la otra aquí o si estas historias temáticas de roedores que salen un año después de la otra fue una gran coincidencia, pero hay un hecho que no se puede negar. Aunque lo que el agua se llevó salió primero, Ratatouille se convirtió en un fenómeno cultural mucho mayor. Número 7. Over the Hedge y The Nut Shop Aunque Over the Hedge no es la película animada más compleja, sigue pareciendo una copia. Esta película de Dreamworks se centra en un mapache que planea robar comida a los humanos tras reunir a una serie de criaturas del bosque. Siete años después, The Nut Shop se centra en una ardilla que se apoya en sus amigos para robar nueces de una tienda. Es cierto que esta película es técnicamente una continuación de un cortometraje que se estrenó antes de Over the Hedge, pero ambas películas presentan a los protagonistas que deben robar comida después de que se destruya un suministro de reserva. De las dos, Over the Hedge tuvo mejor recepción y obtuvo un 75% en Rotten Tomatoes. Irónicamente, The Nut Shop obtuvo un pésimo 12%, lo que no impidió que tuviera una secuela. Things got a whole lot better last summer when The Nut Shop went out of business and left the lifetime supply of food in the basement. For once, the little guy at the bottom of the food chain came out on top. Número 6. Finding Dory y Easy's Way Home. Aunque hay veces en las que se puede argumentar que dos películas están relacionadas casualmente, otras no tienen ningún problema en intentar aprovechar la publicidad de otra. Easy's Way Home es un ejemplo de falso éxito que busca atraer a los fans de Finding Dory. La secuela de Buscando a Nemo tiene a Dory buscando a sus padres para volver con ellos a la libertad en el arrecife. Easy's Way Home mezcla las cosas haciendo que el pez titular viaje para encontrar a su padre y el acuario del que proceden. En general, se repite el argumento de la protagonista haciéndose amiga de otros peces del mar y reuniéndose finalmente con sus padres. Es una pena que no haya podido copiar el encanto adorable que Dory lleva sin esfuerzo. Número 5. Toy Story y The Secret Life of Pets. Podría decirse que Illumination Entertainment tomó una página de libro de Pixar para su cuento de animales. En Toy Story, el juguete favorito de Andy, Woody, se pone celoso del recién llegado Buzz Lightyear. Se convierten en los mejores amigos después de que un incidente los separe de Andy y vuelvan a él. The Secret Life of Pets coloca a los perros Max y Duke en posiciones muy similares. Después de que Duke llegue al mundo de Max, los dos abandonan la seguridad de su hogar y establecen un vínculo mientras intentan volver con sus dueños. Ambas historias ofrecen divertidas perspectivas de lo que puede ocurrir en casa cuando los humanos están fuera, y cada una de ellas ha dado lugar a secuelas. Sin embargo, sigue siendo imposible no ver las pistas que la película de mascotas de 2016 tomó del clásico de juguetes de los 90. Número 4. Cars y Turbo Mientras que en Cars, el sueño del novato Ryan McQueen es llegar a lo más alto, en Turbo, el caracol titular desarrolla la supervelocidad para lograr un objetivo similar. El caracol turbo también tiene una actitud engreída que parece derivada de la bravuconería de Lightning, y el molusco también tiene que aprender que hay algo más en la vida que las carreras. Pero hay que reconocerle a Turbo el mérito de ser el concepto más ridículo. Mientras que un mundo de coches que hablan es extraño al principio, esa premisa parece francamente normal una vez que ves a un caracol compitiendo realmente contra humanos en coches de carreras. Ambos protagonistas superan sus extrañas situaciones y consiguen un final feliz. Pero al final, Cars fue la franquicia con más poder de permanencia. Número 3. The Crudes y The Good Dinosaur DreamWorks encontró una combinación ganadora de personajes adorables en un escenario prehistórico con The Crudes. Quiero ver alguna acción reales de caveman ahí. Hacemos esto rápido. Hacemos esto loud. Hacemos esto como una familia. Años después, vimos a Pixar explorar un marco temporal similar con The Good Dinosaur. Mientras una familia busca un nuevo hogar en The Crudes, el dúo de The Good Dinosaur busca la manera de volver a su lugar. Estas dos historias se presentan ciertamente de forma diferente. The Crudes está llena de chistes tontos que aprovechan al máximo la ambientación prehistórica con algunos momentos de genuina emoción. Mientras tanto, The Good Dinosaur se balancea entre la comedia y el drama, pero nunca llega a aterrizar del todo bien. En última instancia, el hecho de que tengamos una secuela de The Crudes 2 y ninguna de The Good Dinosaur demuestra qué historia prehistórica ganó. Número 2. Buscando a Nemo y Shark Tale En Buscando a Nemo, ganadora de un premio de la academia, el pez payaso Marlin debe buscar a su hijo, al que alejó por ser demasiado sobreprotector. La película acuática Shark Tale adopta definitivamente un enfoque más ligero al hablar de una relación padre-hijo. Un tiburón fuera de lugar, Lenny, finge ser asesinado por el pez Oscar para escapar de la presión que siente de su padre mafioso. Aunque la dinámica es interesante, no alcanza las dimensiones emocionales de Buscando a Nemo. ¡Nemo! ¡Estoy viniendo! ¡Nemo! ¡Nemo! ¡No! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Está bien, hermano! ¡Está bien! La amistad principal de Oscar y Lenny en Shark Tale tampoco compite con el vínculo de Marlin y Dory. Dado que estas películas tuvieron que estar en desarrollo al mismo tiempo, es difícil decir que la posterior Shark Tale es una copia definitiva. ¡No puedo probar esto! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Stop! ¡Oscate! Pero ese cuento de peces fue definitivamente engullido por Buscando a Nemo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Ants y bichos. Una aventura en miniatura. Estas películas sobre pequeñas criaturas suscitaron un gran debate. Mientras Jeffrey Katzenberg trabajaba en Disney, se habló de un proyecto de película con temática de bichos. Después de cofundar DreamWorks, se propuso hacer Ants. Pixar también estaba en camino de Hacer Bichos, una aventura en miniatura, cuando se enteró de la película de DreamWorks. Como ninguno de los dos estudios quería dejar escapar el concepto, ambos estrenaron sus películas con un mes de diferencia, en 1998. Ants no sirve grasshoppers. ¡Es vosotros que necesitamos! ¡Somos mucho más fuertes de lo que vos decís que somos! Tanto Ants como Bichos presentan a una loca hormiga macho que intenta cambiar su colonia mientras se gana el favor de la hormiga princesa. ¿Te acuerdas que estoy fuera de tu liga? A pesar de sus similitudes, ambas han encontrado un público entregado y tienen una puntuación del 92% en Rotten Tomatoes. Es increíble pensar que estas películas casi idénticas encontraron su lugar en la cultura pop. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!